Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor, atráeme Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo. Lléname de gracia e inundame, sacia mi ser, sacia mi ser. En mi corazón levanta un clamor, háblame Dios, háblame Dios. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. A ti me rindo, a ti me rindo. Te quiero conocer, más de ti conocer. Con tu aliento Dios, sopra en mi interior. Cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento Dios, sopra en mi interior. Cumple Señor, tu voluntad en mí. Con tu aliento Dios, sopra en mi interior. Con tu gran poder, muévete en mi ser. Cumple Señor, tu voluntad en mí. Cumple Señor, tu voluntad en mi interior. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh oh, oh. Sopla en mi interior Confie Señor tu voluntad en mi Con tu gran poder Muévete en mi ser Confie Señor tu voluntad en mi Confie Señor tu voluntad en mi A ti me rindo, a ti me rindo Te quiero como sé Más de ti conocer A ti me rindo A ti me rindo Te quiero conocer Más de ti conocer Más de ti conocer